Hola hola amigos, hoy les traigo una deliciosa receta de garbanzos fritos, espero que les gusten, vamos al video Para nuestro plato vamos a necesitar 400 gramos de garbanzos, en este caso ya están blandos, los compre así Más puede ser también garbanzo y ablandarlo en casa, medio chorizo, en este caso una carne del puerco que tenía, la piqué en pequeños cubos Más esto puede variar, puede ser cualquier tipo de embutido, pollo, una carne que tenías hecha anteriormente, mientras sea carne y embutido todo estará bien Un cubo de carne, sal, orégano y laurel, comino y pimienta negra Tenemos ají pimiento, aceite, media cebolla picada en cubos, salsa de tomate y dos ajos picados bien pequeños Lo primero que vamos a hacer es colocar una cazuela o sartén que sea alto a fuego medio y le vamos a agregar un buen chorro de aceite Teniendo nuestra grasa caliente Vamos a agregar la carne de cerdo que teníamos picada No importa que tenga gordito, pues esa grasa le dará más sabor a nuestros garbanzos cremos Ahora vamos a freírla hasta que esté a medio cocer para continuar agregando otros ingredientes Teniendo ya nuestra carne a medio cocer, ¿con qué les digo medio cocer? Si los tamaños son pequeños, pues se cocinarán rápido, pero a medio cocer, porque ahora vamos a agregar el chorizo que ya teníamos picado Y vamos a continuar moviendo para que el mismo se cocine y suelte su increíble sabor En caso de no tener chorizo se puede usar bacon, se puede usar jamón, cualquier embutido la verdad Y seguidamente le agregamos La hoja de laurel para que ésta se vaya hidratando y soltando sus sabores Y también le vamos a agregar el pimiento No es un pimiento completo, yo estoy echando solo un cuarto porque estoy cocinando 400 gramos de garbanzos Más si la familia es grande, la cantidad es solo multiplicarla según la cantidad de razón Continuamos friendo y ahora agregamos la cebolla En este caso media cebolla porque era pequeña Me da una cáscara Este sofrito se irá mezclando e irá soltando cada parte su sabor y quedarán deliciosos Ahora agregamos orégano Comino a gusto Y como les he dicho a mi me gusta mucho Pues para mi es uno de los sabores característicos de la comida cubana Pimienta prieta que no puede faltar en ninguna elaboración para realizar su sabor Y vamos a agregar el ajo Y el cubo de carne ¿Por qué agrego ahora el cubo de carne? Porque los cubos de carne o caldo de carne también traen sal principalmente Entonces me gustaría primero probar antes de agregar la sal Luego de unos minutos y manteniendo nuestra cocción a fuego medio para que tampoco se nos pase Nuestros ingredientes Vamos a agregarle los gas babes Y vamos a mezclarlo con todos nuestros ingredientes para que estos vayan cogiendo nuestros sabores Y se vayan friendo Ya ellos están cocidos Solo es para que tomen los sabores Después de un corto tiempo Ya mezclando nuestro gabarzo con nuestros ingredientes Entonces le voy a agregar algo que no le dije en los ingredientes Pues es un extra Como les comenté los ingredientes Pueden agregar cualquier otra carne que ya tengan cocinada de días anteriores Yo por ejemplo Tengo ropa vieja Que te había hecho ayer Y les voy a dejar el video por aquí arriba En la bombujita Para que vayan a verlo Hice ropa vieja Me quedo un poco Y se la voy a agregar Más es un poco más de carne que tiene Ahora Agregamos El puré de tomate A gusto A alguien le gusta más seco Menos rojo Más que se vea el de avanzo Más a mi Me gusta bastante Movemos Por un minuto más Para que todo se integre Y le vamos a echar La mitad De la medida que usamos Para el tomate De agua Para que los mismos Se cocinen Y se integren todos Le agregamos La mitad de agua Movemos Y ahora Podemos rectificar La sal Le agregamos Una buena pizca de sal Y lo tapamos Por solo unos Por solo unos Unos simples minutos Para que se mezclen Todos los sabores Luego de unos minutos Con la tapa colocada Entonces vamos A destapar Y solo esperar Que gaste un poco más Nuestra salsa Importante No dejar muy seco Porque al enfriar Se va a poner muy duro Bueno amigos A este canal A este canal joven De la mitad de agua Vamos a echar La sal